hola que tal bienvenidos una vez más a este canal el día de hoy otra vez estoy con ustedes y quiero mostrarles cómo no claro que sí quiero mostrarles cómo jugar con estos robots como quedamos en el anterior vídeo así que vamos a ir a la batalla vamos a darle modo aleatorio para que vean que no hay ningún tipo de truco por aquí así que vamos aleatorio y vamos a ver que nos toca combate a muerte por equipos lamentablemente déjenme decirles que este tipo de hangar no va muy bien con este modo de juego por obvias razones en el anterior vídeo yo les mostré o les quise dar a entender que la mayoría de modos de juego va bien con este hangar sin embargo en este tipo que es combate a muerte por equipos hay que hacer hay que ser aún más estratégicos así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible con este hangar para que ustedes vean lo efectivo que es incluso aquí si es que sabes jugar adecuadamente mi recomendación es que saques o que pelees luches con tu robot más veloz al inicio para el caso de las partidas que sean de controlar balizas esto te va a ayudar o les va a ayudar mucho a su equipo aquí decidí huir porque eran dos los hijos del mal que me perseguían como les iba diciendo saquen primero al robot más rápido que tengan para poder controlar la baliza en mi caso es un hijo y ahora vamos a tratar de rodear a este canijo para poder hacerle muchísimo daño claro que sí claro que sí huir con nuestro público al infinito y más allá porque estamos a punto de morir aquí y lo vamos a a ganar a este vato así que llevamos dos gracias a público como pueden ver un hijo es bastante bastante versátil se puede utilizar contra robots ligeros o contra robots pesados sin embargo hay que saber jugar hay que saber utilizar el medio en el cual te encuentras y aquí yo creo que ya me dieron en mouser porque hay nanita aquí viene aquí viene a una recomendación la recomendación es que ustedes esperen a su a su enemigo así miren y aquí mismo le dan sin embargo ay 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 este cuate es igual de rápido que yo y no vamos a poder hacer absolutamente nada o muy poco qué les parece si mejor huimos como las lunitas que somos en este momento pero no no vamos a hacerlo vamos a ver este camarada que está por acá vamos a ayudarle con que con que con que a muy bien con un griffin vamos a partirle su mauser al griffin como no ya vamos bastantes bastantes enemigos que destruimos gracias a nuestro precioso hangar vean que es un hangar muy muy chulo de bonito a ver espéreme tantito aquí voy a hacer una parada técnica era todo lo que quería ver mucha muchachos ándate aquí tenemos a otro que va a sufrir las consecuencias de haber subestimado a mi gareth 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 viene por aquí claro que sí ahí viene otro de atrás me da miedo tengo miedo vamos a darle con toño pepito y juan adiós acá viene otro muchachos vamos ay 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 corre 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 ay papá antla tus hijos vuelan si no logramos hacer esa muerte gracias a que había un señor entrometido por allá y no hay problema ustedes están viendo que estos robots están dando una buena batalla claro que sí muchachos porque no los agarran porque no los ocupan realmente esos robots son muy muy buenos y lo sabes ocupar y te van a dar hasta van a dar dolores de cabeza si eres muy de esos que se van a la batalla a morir nada más es decir si van nada más al frente digamos solos y no tratan de ayudar a sus amigos no no deben de ir solos ocupando estos robots jamás vayan solos vean que aquí yo tengo a dos compañeros atacando a uno solo así es como deben ustedes jugar sean él la sorpresa para el enemigo que no los vea porque si no ustedes van a bailar suavecito suavecito se retiran una vez que hayan hecho lo hayan dado su ayuda y van por el que sigue aquí tengo a otro entrometido aquí adentro tengo varias varias zonas donde ocultarme pero creo que también hay varios enemigos y no no quiero ay dios mío ay dios mío no quiero ser un robot frito seguimos buscando seguimos buscando la oportunidad para atacar muchachos como les decía hace unos minutos los enemigos deben de ser muy estratégicos para este tipo de a no puede ser de modo así pasa cuando sucede muchachos así pasa cuando sucede vamos a tratar de seguir la estrategia todos nuestros enemigos están ahí adentro debemos de hacer algo muchachos que podemos hacer por qué no van y tú por qué no pasa la batalla si vamos si le hacemos un esperenme 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 este va a salir este va a salir ay mamita no no ay muchachos 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 estás tragando tubérculo poblano le dispara y ya no le hace nada de daño bravo bravo estás pero si bien perdido camarada pues son de gusto y adentro como les decía hay varios lugares donde pueden ocultarse saben que siento que me van a dar en mi mouse no puede ser muchachos ya nos alcanzaron en muertes les quiero comentar que no soy muy bueno apuntando así que si me ganan aquí es precisamente por eso pues todo muchachos trabajo en equipo trabajo en equipo vamos 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 ahí hay otro ahí hay otro muy está muy lejos vaya y me va a dar me va a dar ahí aprovechen aprovechen el escudo muchachos vayan sin miedo sin miedo estoy aquí con ustedes estoy aquí con ustedes rodenlo rodenlo muy bien muy bien van bien muy bien ahí viene otro ahí viene otro perfecto perfecto muy bien jugado muchachos muy bien jugado el tuba a llevarlo al otro que no estás viendo todo eso es todo muy bien muy bien vamos bien vamos bien al que sigue el que sigue casi casi y ahorita vas a ver ahorita vas a ver como te la vamos a dejar ir en el muchacho yo sé que no tengo que preocuparme porque esa arma tiene que cargar pero ay nanita ya me dieron aquí hasta luego muchachos fue un placer ayudarles bye 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 hoy victoria como la ven desde ahí muchachos ustedes que están viendo este vídeo estuvo bastante bastante entretenido creo yo así que vamos a ver qué tal qué tal qué tal qué tal está nuestro puntaje en esta batalla como vieron desde un principio fue una batalla digamos al azar no hay truco vieron ustedes cómo podemos ayudar a nuestro equipo incluso en este modo de juego que no es tan compatible digamos con nuestro hangar sin embargo ganamos ganamos vean nada más que cosa más bella fuimos los que más hicieron el daño en esta batalla vean por favor siete nada más siete robot citos para nuestro nuestro equipo nuestros robots seamos 602 mil 806 de daño 602 mil 806 de daño 10 de oro o si como no 55 de hay como semanas de llaves 5 llaves y tenemos completa batallas que ahora que sí la termine ganan las batallas en gané batalla top un muerte es claro que sí somos el número uno muchachos top un daño también vean nada más por favor siete muertes y 602 mil lucha en un escuadrón lamentablemente muchachos no tengo escuadrón si ustedes están viendo esto les gusta mi forma de pensar les gusta mi forma de jugar y tienen un nombre de algún dios totonaca o návatl como vean yo soy seacatl topil sin aquel hombre que prometió regresar que se fue al mar y prometió regresar aquella serpiente emplumada soy mitad hombre mitad dios muchachos ese es seacatl topil sin yo sé que estoy exagerando pero bueno aquí termina el vídeo muchachos nos vemos en la próxima nos vemos en la batalla adiós